vean como pepino no haga nunca me ha agarrado nada de si algo dejo no agarra nada de comida a ver para que dios perdone tus pecados en el nombre de dios eso te gusta la hostia está rica verdad a ver la sangre de cristo muy bien que rico verdad a ver que dios te perdone por todas las travesuras que haces no sabes que no agarras la mami no deja eso muy bien hasta que la mami te dé verdad es verdad papi a ver de esto a ver quieres a verte la sangre de cristo muy bien qué rico verdad no no se toma no se toma hasta que la mami te dé eso no se toma eso no se toma hasta que la mami te dé a ver quieres a ver una para la mami ay este mío cayó en tu pelo mmm mmm no 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 Gracias.